La asamblea va a ser el lunes 4 de abril en el cruce de las rutas 33 y A012 en cercanías de esa valla. Esta es una próxima asamblea que se hace después de la que se ha hecho el lunes pasado en Chabás. Y bueno, creo que la concurrencia va a ser muy importante porque inclusive ya han preguntado empresas de transporte, los transportistas, si se pueden acoplar debido al inconveniente que tenemos últimamente con el tema de combustibles. O sea que esto va a ser una protesta donde convocan productores agropecuarios, pero por lo que estamos viendo es muy probable y desde ya invitamos a toda la ciudadanía, a las poblaciones del interior, inclusive a las empresas de transporte, a quien se quiera acercar. Decías, esta es la segunda, la idea es que esto se mantenga en el tiempo, hacerlo en distintas localidades semana tras semana. Eso es lo que venimos haciendo desde hace un mes, ya a lo largo y ancho del país llevamos más de 20 asambleas hechas, en las cuales se van tomando diferentes resoluciones, todas coincidentes y que en síntesis lo que se va a hacer, va a ser el día 23 de abril una movilización de toda la producción agropecuaria a Capital Federal. Eso ya está estipulado a la fecha, va a ser el 23 de abril, sábado 23 de abril, en donde también convocamos, como lo fue el 9 de julio del 2020, a todas las fuerzas de la ciudad, a todas las actividades económicas, acompañar porque esto ya no es un problema económico-social de un sector o de una actividad, sino que ya estamos en un problema económico-social de toda la sociedad en su conjunto, las diferentes actividades se ven todas afectadas. Me decías que desde hace un mes se vienen realizando estas asambleas, ¿se involucran también en este pedido a los municipios donde se realizan? Exacto, también nosotros involucramos a los municipios, municipios y comunas, porque no nos tenemos que olvidar que la presión fiscal, la presión tributaria que está recibiendo el sector agropecuario, ahora con el último aumento de retenciones, y quiero aclarar que no es que nos estamos quejando por dos puntos de diferencial que tiene la industria, sino esos dos puntos repercuten en el precio de venta a los clientes.